Día que me estaba mintiendo. Me dijo algo, señora. Sácate ese adelantado inmediatamente. Necesito que me hagas un favor. Ahora voy a saber si realmente puedo confiar en ti o no. Te van a llevar preso por andar dándole combo a la gente en la calle. ¿Sabes qué, viejita? ¿Qué? Yo voy a hablar con la Diana sobre el plan que tiene con Bruno. Yo no puedo permitir que siga cerca ese imbécil. Es demasiado peligroso. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo acá? Hola, Diana. Necesito ver a la Tefi, por favor. Bueno, mamá, igual hablando de cárcel, ¿cuándo vas a mirar a tu profesora? Porque tú cachai... A ver, gorda. Ya te dije ya. No quiero hablar de ese tema acá, ¿ok? ¿De qué tema no se puede hablar? Oye, mami. ¿Qué? 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 ¿Qué querés? Ah, ¿por qué no se van a arreglar con el papi? Oye, tú no parás allá. Dele con la cuestión y dele con la cuestión. Es que ustedes tienen que solucionar sus problemas, pues, mamita. Si no pueden seguir enojados toda la vida, oiga, para bien o para mal, tienen que solucionarlos. A ver, usted no se meta. Son problemas de papá y de mamá. Ni tú ni el Nadir se tienen que estar metiendo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fosforito. Algunos me dicen fósforo, pero más Fosforito. María Conchita, para servir. Hola, María Conchita. ¿Hoy estáis perdida? ¿Yo? Yo no. No, no, no. ¿No? No. Yo te he visto antes de... Sí, en algún lado no hemos visto, ¿no? Te puedo hacer una pregunta y quiero que me conteste a ti sinceramente. Te voy a olvidar. Es verdad lo que dijo tu mamá. ¿Qué? De que entregar el galpón a la violenta a precio de huevo si es que lograba separar los cabros. ¿Qué, netita? ¿Viriste a cobrar? ¿Ah? Fue una pelea encha de hombres, por si acaso. Pero si queréis cobrar, yo estoy dispuesto a dar la cara por mi hijo. Bueno, a eso vengo. A poner la cara por el mío. Ah, te voy a parar. Parémonos. ¡No, no, no!